¡Wiii! ¡Wiii! ¡Qué día más lindo para estar jugando afuera! ¡Wiii! ¡Wiii! Oh, ¿qué está pasando mi perrito lindo? ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¿Qué estás viendo? ¡Yo también veo algo que viene para acá! ¿Qué será eso? ¡Hola amiguitos! Bienvenidos a mi canal a Tortuga Feliz. ¡Hola Chelsea! ¡Hola Tortuga Feliz! Amiguitos, el día de hoy lo que tengo aquí, miren lo que tengo aquí amiguitos. Tengo estas cajitas sorpresa de estas preciosuras de la colección Baby Secrets, pero estas son Baby Secrets Pets, o sea, bebés secretos de mascotas. Así que amiguitos, estoy deseando abrir estas preciosuras de cajitas sorpresa para ver a quién me va a salir. Así que, ¿están listas Chelsea? Sí, estoy lista. A mí me encantan las mascotas. Así que vamos a ver lo que les va a salir el día de hoy. Estoy muy emocionada amiguitos. ¡Vamos a ver! ¡Uh! Vamos a ver lo que tenemos en esta primera cajita sorpresa. ¡Vamos a ver! ¡Uh! ¡Qué cosa más linda amiguitos! Tenemos los Extra Especiales, Ultra Special, Ultra Especial y una edición limitada. Aquí lo podemos ver. ¡Woop! Y vamos a ver, y aquí están los Especiales. ¡Miren qué cosa más linda! Estas mascotitas están sumamente preciosas. Tenemos aquí el tarrito para sumergirlos. ¡Vamos a ver a quién tengo! Aquí tenemos el certificado de nacimiento para ver si es femenino o masculino. ¡Y aquí tenemos acá amiguitos! ¡Ah! ¡Miren qué lindo! ¡Un perrito! ¡Ay! ¡Qué cosa más linda! Y él es Ultra Especial, el perrito. ¡Miren qué cosa más linda! Es un perrito como un perrito caliente. ¡Un hot dog! ¡Ah! ¡Estás precioso! ¡Mua! ¡Qué cosa más linda! Y miren, me salió aquí. Así que ahora vamos a ver si es femenino o masculino. Y lo que tenemos que hacer es, amiguitos, sumergir estos pañalitos en agua para ver lo que son. Así que vamos a poner aquí el agüita. ¿Están listos, amiguitos? Vamos a ver si cambia de color. Vamos a ver, vamos a ver. Y este dice que es... ¡Oh! ¡Es rosado, amiguitos! Entonces, es una perrita. No sé si pueden verlo. El pañal le cambió a un color rosadito. ¡Ah! ¡Estás preciosa, mi cosa linda! Es una perrita. Vamos a ver a la segunda mascotita. A ver qué nos va a salir. ¡Uy! ¡Qué emocionante! ¡Qué emocionante! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Vamos a ver lo que tenemos que hacerle. Aquí tengo mis tijeras listas, amiguitos. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Ay! ¡Qué emocionante! ¡Uh! ¡Me encantan a mí las mascotitas! Vamos a ver lo que tengo por acá. La guía de colección. Certificado de nacimiento. Y vamos a ver. ¡Oh! ¡Miren qué gatito más lindo, amiguitos! ¡Miren a este gatito! ¡Oh, gatita! ¡No saben! ¡Miren qué cosa más linda! ¡Meow! 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 ¡Oh! ¡Miren! ¡Me encantan estos! Cuando van al veterinario les ponen eso. Vamos a ver, amiguitos. Aquí tengo por aquí. ¡Extra special! ¡Extra especial! Aquí lo podemos ver. ¡Extra special! ¡Oh! ¡Miren qué cosa más linda me salió esta gatita! ¡Oh, gatito! Vamos a ver lo que es. ¿Estamos listos? Perdón, gatito. Uno. ¿Está fría el agua? No, no, no. No está fría. ¡Ok! Uno, dos y tres. Vamos a ver qué color le van a salir los pañales. Un poquito más. Yo creo que es un gatito. Es un gatito porque yo lo veo como azulito. Vamos a ver. Se le está cambiando, yo creo, azul. Vamos a ver. Vamos a ver. Este pañal como que no está cambiando. Es azul, amiguitos. Se le está poniendo azul. Así que es masculino. Él es un gatito. No es una gatita. Vamos a ver. Cuesta verlo, amiguitos. Pero ahí no sé si pueden ver. ¡Oh! ¡Qué cosa más linda! Es un gatito. Un gatito. Ahora, amiguitos. ¡Oh! ¡Mi última cajita! No me gusta cuando me tocan ya las últimas. Ok, este gatito lo voy a poner aquí a dormir porque no se me está quedando bien. Ok, amiguitos. La última cajita. ¡Oh! No lo puedo creer. Así que vamos a ver a qué me va a salir. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Oh! Vamos a ver. Aquí tengo que hacerle un poquitito. Siempre me cuesta abrir esas cajitas, amiguitos. Duro mucho. Así que vamos a ver a qué me va a salir. Si me va a salir uno repetido. Vamos a ver. Vamos a ver lo que tenemos por acá, amiguitos. La guía de la colección. El certificado que podemos llenar ahí un día. Y vamos a ver qué más tenemos por acá. ¡Oh! No me salió repetido. ¡Qué cosa más linda! Yo creo que eso es un koala, si no me equivoco, amiguitos. ¿Y a quién tenemos por acá? ¡Ultra Special! ¡Oh, amiguitos! Me salió el segundo Ultra Special. ¡Qué cosa más linda! Es como un koala, si no me equivoco. Bueno, vamos a ver si es femenino, masculino. ¿Qué se me hizo la agüita? ¡Oh! Aquí lo tengo. Uno, dos y tres. Vamos a ver. Ve lo blanco. Voy a ponerlo bien cerca esta vez. ¡Uuuh! Ahora, amiguitos. Es rosadito. Les va cambiando rosadito. Entonces, es una... Es femenina. ¡Miren qué linda! Entonces, qué cosa más linda. Miren todo lo que tengo aquí. ¡Wow! Entonces, me salieron dos femeninos. La perrita. La hosita. Y el gatito. ¡Qué cosa más linda! Ustedes están preciosos. Me encantan, me encantan, me encantan. Me fascinan estos juguetes, amiguitos. Esas cajitas sorpresas de las Baby Secrets. Pero la colección de mascotas. Están sumamente lindas. ¿Por qué les voy a poner a mis preciosuras? ¡Ah! Se están queriendo todos. Así que están muy lindos. Bueno, amiguitos. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado mi video. Y nos vemos pronto en otro de los videos aquí de La Tortuga Feliz. ¡Adiós! ¡Adiós, Chelsea! ¿Te gustan las mascotas? Están de lo más lindas. ¡Me encantan! Estoy diciendo... ¡Abrazarlos y jugar con ellas! Ok. ¡Adiós, amiguitos! ¡Adiós! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.